Entramos en materia, un fin de semana intenso en lo político, social, en los conflictos. Ay, 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 en todo, en todo. Tenemos, de primero, antes de tocar ese tema que lacera el alma de la República Dominicana, sucedido allá en Villa Isabela, en ese hondo, en Puerto Plata. Antes de tocar ese tema, quiero tocarles el tema de lo sucedido en la marcha patriótica el sábado. Recuerde que los dominicanos estaban marchando en Santiago, una gran multitud de todas partes del país, hasta del extranjero, vinieron dominicanos a marchar a poner en alto la dominicanidad. Así es, así es. Y se manifestó en las calles de Santiago un gran apoyo multitudinario a la caravana que se dirigió hacia el Parque Duarte, donde se leyó un manifiesto. Los barqueanos estuvieron poniendo en alto la historia, la soberanía, el amor patrio henchidos de orgullo, marcharon rumbo al Parque Duarte. Pero les tengo un video. Ustedes saben que yo fui hurgando siempre, estoy ahí al tanto de todo lo que está pasando. Les tengo un video, que quiero que el señor director coloque ahora, de Eduardo Estrella y la multitud que se dio cita allí. Vamos a ver ese video, señor director. Y bajamos inmediatamente para conocer. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, ese fue el momento desagradable que vivió Eduardo Estrella el fin de semana en el corazón de Santiago. Le vociferaron traidor. Calle del Sol, esquina 30 de Marzo, Parque Duarte, en la plazoleta donde estaban los duartianos que se pasearon por las calles de la Hidalga de los 30 Caballeros. Y allí leyeron un manifiesto. Eduardo subió a la plazoleta a hacer uso del micrófono. Y la multitud de narices... Pero es que Eduardo ha tenido la oportunidad en diversas ocasiones, todos los días, de manifestarse en cuanto a lo que está pasando... El presidente lo ha hecho. No, no, es que no son a paz. Es que él no es un empleado del presidente. No, él no es empleado del presidente. Exactamente. Él es el presidente del Senado, que es un poder... Sí, exactamente. El segundo poder del Estado. ¿Me está escuchando? Es un poder del Estado. Sí, el segundo. Que debe manejarse de manera independiente. Claro, claro. Como dice la Constitución, no es así porque Eduardo Estrella se ve como un individuo adocenado a lo que diga... Adocenado y plegado a lo que diga el Poder Ejecutivo encabezado por Luis Sabinader, que tiene una política migratoria y una posición frente al tema haitiano que lo ha manifestado a nivel internacional. Pero con más razón, Eduardo, de manifestarse. Con apoyo a la ayuda a Haití y con la construcción del muro. Pero Eduardo Estrella no se ha manifestado. No, para nada. No sabemos, no hemos escuchado la voz de Eduardo Estrella en relación a la crisis haitiana y a la crisis en la frontera dominico-haitiana. Ahí está entonces el manifiesto de la población, del sentir hacia el presidente de la Cámara del Senado. Se podrá reelegir. ¿El PRM volverá a hacer un acuerdo con los niveles de rechazo que tiene Eduardo Estrella en la provincia de Santiago? No creo, no creo. La señora gobernadora Rosa Santos está muy preparada para ser la próxima senadora. Así se llama la promoción, una rosa para Santiago. Y tendrá también los niveles de aceptación rosa para encabezar la boleta del PRM a la senaduría en Santiago. Claro que sí. ¿Y qué van a hacer con Raquel Peña? Pues Raquel Peña supuestamente también tiene intenciones de ser la senadora. Yo no creo, de vicepresidente Raquel. Usted dice no creo. Yo lo digo en base al análisis profundo de lo que le conviene al PRM en esta plaza. No de lo que yo creo, porque lo que yo creo puede ser una cosa y lo que usted cree otra. También usted tiene razón, es lo que le convenga al PRM. Y en política se hace lo que conviene. Para mí Rosa Santos conviene más que la vicepresidenta Raquel Peña. Para mí. Eso es para usted. Para mí. Porque sus quereres y sus amores y sentimientos van en la dirección de Rosa. Porque usted ha tenido un roce. No, no, solo por eso. Porque Rosa está. No, no, no. Apartemos lo que desea, amiga. Me sea mi amiga y que sea. Es que yo veo el roce de Rosa Santos con la comunidad, con la provincia completa. Y esto me hace llegar a mí a la conclusión de que esta es la verdadera persona que el PRM necesita para que vaya a buscar la senaduría en el 2024. No porque Rosa sea amiga mía. Eso es lo que usted cree. No porque yo comparto con ella. ¿Y qué cree usted? Rosa reúne las condiciones. Mira, Rosa. Tiene los apoyos. Ella reúne las condiciones porque es que ella ha estado trabajando con la base del partido, del PRM y con el pueblo de Santiago que tiene muy buenas relaciones. La base no gana, la base no gana en elecciones. Pero estoy de acuerdo contigo en algo. Y es que los partidos políticos para ganar hacen acuerdos estratégicos. Ganan las elecciones es el comportamiento tuyo. Cómo tratan los votantes y solo hay que ver, ir ahí a ese palacio de la gobernación para que usted vea los cientos de personas. Eso es lo que le conviene a Rosa, al partido o a quién. Pero muy sencillo, David, cuando se eligió a la vicepresidenta, ¿era ella política? No. ¿Qué pasó? Que le convenía al PRM que Raquel fuera a la vice. ¿Por qué? ¿Usted cree que ella no era política? Ella encabezaba un movimiento externo de apoyo que fue contundente en la provincia de Santiago y en todo el ciudadano. Y la mira no sabía eso. No, no, no. Yo sí lo sabía. Ella, claro, que es política. Ella es su padre y su familia. Sí, sí, claro. Del ala del PRD de Hipólito. No está tan, tan, tan de lleno en partidos políticos ni nada de eso. No, no, lo que no son de la base. Ah, bueno, pero te estoy diciendo. Pero, óigame, recaudadores de recursos, recaudadores de recursos. No, no, eso sí. Y que son un brazo financiero determinante y poderoso. Ella va a recaudar para que Rosa sea la próxima senadora de Santiago. ¿Tú crees que ella va a recaudar para que Rosa? Claro que sí, de eso estoy seguro. Y Rosa podrá enfrentar a Eduardo si se propone su reelección por su partido. No creo que... Por su partido. No me agarre. Llévate. Vámonos a una pausa. Oye, Eduardo, estoy con 10 gente. Adiós. Adiós.